¡Suscríbete! Pero sabes que vengo, aquí en la deriva tengo una litera Abajo duermo yo y arriba la pierna, hijos de puta A juego que sí, que yo tengo lo mejor pa' ceder Duerme abajo de la cama porque le dicen Paulette Lo hago tranquilo en la palabra, hablando de Paulette Prepárate, esto es una guerra de almohadas ¡Guerra de almohadas! Pero pinche perro, te soco las plumas Y este vato créeme que aquí no me afluma Es la almohada, pero te trajiste la libreta y pluma Obviamente que yo lo hago tranquilo, es repetida Por favor estúpido de mierda, ya no repitas Tengo una pluma, no te excita Agarro tus órganos, pendejo, y con la sangre hago tinta Pero no importa, yo le meto razón Hablas de los órganos, pues yo siempre meto corazón ¡Guerra! Pero, yo vengo ahorita, pero Lo mato este puto y después yo lo veo Última vuelta Para atrás, bamba, te mate Hazte un lado o te mato Esto es como un jaque mate Dice que le mete corazón a este bastardo Pero es sudafricano, solo es un trasplante Dice que hay que mate, pero yo vengo a te causar Un implante elegante Puede más pesado que un elefante Yo también tengo estructura y no perdura Pinche perro, vengo y te tiro cultura ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos para los dos! ¡Aplausos para estos artistas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Ok, veredicto en ¡Tres, dos, uno!